modelito del día de hoy hoy vamos con este vestido de manguita por aquí cazadora vaquera y chachan 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 mirar mi look de hoy con estos pelos que me decís pero que a lo mejor así no me veis bien mirar me eché un poquito de espuma y esto es lo que me queda después de mucho trabajo no tengo el pelo nada rizado lo tengo más bien gracioso y claro cuando le he hecho espuma pues me queda así pero es que en el verano me gusta dejármelo un poquito así pues por cambiar un poquito y no sé a ver lo que me aguanta porque muchas veces lo hago y luego me canso y digo nada por otra vez a lo mío que es el liso y ya está que me decís como lo veis me queda bien me queda mal me pinté un poquito aunque os estoy grabando con el móvil y no se ve bien por aquí abajo a doña tecla que hoy está teniendo un día hoy es sábado no sé si lo dije mamá todavía y no os caigáis que estáis encima del cómo se llama del irrigador así que no moveros ni medio milímetro buenos días de domingo qué tal estáis mirar que pelos si efectivamente voy con la misma ropa que me puse ayer porque porque está limpia básicamente porque no hicimos gran cosa está limpia me siento cómoda con el vestidito y dije pues hoy repito modelito qué os parecen mis pelos a lo afro ahora la cuestión es peinarlos ahora la cuestión es peinarlos un poquito esto nada le doy un poquito así con las manos y ya debería de estar vamos a ir a dar un paseito con julia por ahí de domingo un paseo dominguero aunque seguimos teniendo un pésimo clima qué año nos tocó aunque yo todavía ayer estaba hablando con antonio que de unos años para acá yo voy notando que vamos como un año bueno uno malo uno bueno uno malo lo que pasa que nos me descuadro este porque este me parece que tocaba bueno que nos está viniendo malo así que mis cuentas ya no casan como debería de casar vamos a ver si vemos algo por ahí por donde la catedral o por ahí a dar un paseo a ver si tienen algún chiringuito puesto algo para el tema de cómo es fin de semana de san juan la hoguera y todo pues otros años la hacían ahí en la catedral y aunque nosotros no vayamos a ir la noche de san juan como tal no vamos a ir hasta allí porque julia ya sabéis está de campamento entonces madruga igualmente porque tiene que estar entrar a las nueve en el campamento y es muy tarde para ir con ella muy pequeñita y no me apetece estar a esas horas de la noche por ahí con ella la verdad sinceramente entonces pues nada una ya tiene una edad y hay ciertas cosas que ya no te apetecen que ya no bueno a ver que ya no te apetecen no te apetecen porque no estoy en ese momento de que me apetezca no quiere decir que no deba ir por edad faltaría más tengo ido otros años y tan ricamente pero bueno con julia sí es más que nada porque julia es muy pequeñita no lo disfruta no para quieta y no vamos a ir en una palabra bueno que os parece no sé si pintarme un poquito para darle un poco de vidilla a esta carita sí voy a darle un poco de aire fresco a esta cara estando los días así la verdad es que ya aburre a una de un invierno tan largo porque es que al final no deja de ser un invierno como si viviéramos en un permanente invierno y no me apetece no me apetece que cariño mira y te apetece para que juegas y así esta no esa no es que esta muy grande y esta sucia ya ¿Qué es este color? Eso no son color, tú échate eso Esa te la dejo para que la uses tú ¿Para mí? Échate así ¿Para mí? ¿Para maquillarme yo un día? Sí ¿Quieres maquillarte? Mira, me lo regalaste Me lo regalaste Gracias, mamá Número 7 Con mi cepillo muevo Sí ¿Cómo más? Ayer estuvimos dando paseo por centro comercial Y entramos en mi primo Y encontramos un juego de dos cepillos de dientes Que son estos, mirad que simpáticos Para Julia Porque Bueno, el último que le cogí de Mercadona ¿Os acordáis que lo cogí la semana pasada? ¿Lo tiraste a la basura ya, Julia? ¿El otro? Sí, ¿eh? Sí Ahí lo está El primer día se me olvidó Yo no la tiré, pero seguro que fue papá Vale Porque es que yo no la tiré porque estaba dormida En el sofá un día Voy a ser el tío papá Muy bien Pasta La cosa es que Ya el primer día El cepillo Estaban todas las cerdas aplastadas Sí Como si llevara ya tres meses con el cepillo ¡Aaah! Pero el primer día os lo juro, ¿eh? ¡Vaya! Lávalo Abre el rifo y acláralo un poquito Eso es jabón, no es Que estuve yo lavándome las manos El primer día de uso Ya tenía las cerdas todas aplastadas Las cerdas son esto Para quien no lo sepa ¡Aaah! Que a lo mejor en otro país la hay una idea Allá está sucio Pues lávalo Échale más agua En otro país a lo mejor no conocéis con otro nombre Así que Lo barato Al final sale caro Vamos a ver qué tal resulta este Pero Julia sí que es verdad que pone mucho ímpetu Para limpiarse los dientes Y aprieta, pero claro Aprieta, pero no hasta el punto de tener que un cepillo Que te dure solamente un día bien No, ni un día Es que en el primer cepillado ya se quedaron Aplastadas todas las cerdas Yo me quedé A ver si lo tengo por aquí por la capelera ¿No lo tiene? No, lo debió de tirar en la basura Lo debió de tirar Antonio en la basura Bueno, no pasa nada Pero vamos, están todas las cerdas así Aplastadas Mamá, a ver este A ver este de qué color es Negro Por fuera es verde, pero por dentro es negro Mira, esto se llama rímel ¿Qué es rímel? Es para echar aquí en las pestañas ¿Dónde están las pestañas? Ay, ay Porque nada más tú son mío Porque eres muy pequeñita, cariño Las niñas pequeñas no pueden maquillarse, hija Sí No pueden echarse estos maquillajes de las mamás Las niñas pequeñas Sí, sé que pueden maquillarse No, os podéis pintar con vuestras pinturas Pero no os podéis maquillar porque sois muy pequeñas Todo su tiempo Si la dejo, se gasta en la pasta de dientes en dos días Las niñas pequeñas son muy pequeñitas para andar con el maquillaje de las mamás Vamos a pintar Darle un poco de brío a esta cara de mamá Un poco de alegría Voy a echar los polvos estos bronquedores ¿Y a mí también, por fin? No, ya te dije que no Que a las niñas pequeñas no A mí sería un poquito Un poquito a mí, ¿vale? Luego ¿Cuándo? ¿Cuándo me maquillé yo? Echar un poquito de polvos así Para disimular un poco esta cara Tierra 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 Cierra Ya está Ahora vamos a echar un poquito de rímel Tengo el deshumidificador y la lavadora puesto todo a la vez Porque nos estuvimos duchando los tres Y estaréis escuchando el deshumidificador y los clac, clac, clac Es la lavadora que eché toda la ropa de cama de Julia a lavar ¿Qué es eso? A mí también Cofi A mí ¿Qué niña más coquetita? Me gusta Tú quieres todo lo que mamá echa Sí Ahora a mí, por fin Y a mí Y a mi mamá Están los papás Sí Y papás no No Porque no tienen maquillaje Los papás no se maquillan No Los papás van para el natural Sí Y las mamás se maquillan Sí Y eso ¿Pero me lo dejaste? No, te lo dejaba mientras estábamos aquí No, el próximo día te la vuelvo a dejar No No, porque si te la dejo ahora La vas a tirar por ahí Dentro de dos minutos Ya no la vas a tener en la mano Y el próximo día Que tenga que yo que maquillarme Me vas a pedir otra cosa Y entonces me vas a ir sacando cosas Cada día una diferente Hasta que me dejes sin nada Estrategias Estrategias Ahora Un poquito de colonia Cola a la pantoja ¿Qué te eches colonia, eh? Pues a abajo Que voy a echarme yo la tía Esta de aquí que yo he hecho ángeles laser Desde hace mil millones de años Oye, es igual ¿De qué? De estilo De estilo ¿No te gusta? No ¿Por qué? Porque no Oye 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 Ah, mira Así podéis ver como se ve en la oscuridad Mira que bien se ve Veo igual Y yo también Cogerme unos calcetines Tienes Tienes malitos los bebés Si se maquillan Si a que si mamá Son muy pequeñitos O si son pequeñitos Si se pueden maquillar Eh Estoy malitos ¡Suscríbete! 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 acabo de descubrir unos chuches que son estas cositas de aquí que son como real las tortas estas que os he enseñado antes son como las de misa lo mismo nos hacía la chica del kiosco que con mermelada que estaban buenísimas hasta aquí hay un cuento de caperocita roja que grande la biblioteca es que nos lo puedo enseñar todo por aquí luego tiene varios pisos para arriba esto es la planta de infante luego para arriba tiene de adulto tiene una dos creo que hay dos plantas más hacia arriba porque yo aquí ya tengo venido de hace muchos años que empieza a llegar gente tengo que apagar la chica roja era sobre una La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Gracias. 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 El ayuntamiento ya ha engalanado con la bandera del Oviedo. ¡A la Oviedo! ¡Adelante! Por aquí también vamos Oviedo. Oviedo, capital de la gastronomía. Eso no tiene nada que ver. Mirad qué bonita pusieron. Qué bonita pusieron la puente de la palaza de la catedral, llena de flores. Aquí nos la pasamos así para... aquí también. Ahí tenemos al ploñete. Y aquí normalmente se hace... ¡Ay, qué bonitas! Aquí es donde se hace la hoguera de San Juan, porque yo no sé si este año o aquí en el medio. No. Pues no, no es para la hoguera, la decoración, porque me está diciendo Antonio que leí yo que era en otro sitio este año. No sé dónde la hace. Él no se acuerda dónde. Hombre, si buscamos por internet seguro que algo sale. Sí, pero no sé. La paredes. ¡Uy qué pelo tengo! Me hace... parece que me hace como mayor el pelo así, ¿no? No, mayor. Es diferente, pero creo que hace mayor. No, ¿seguro? Sí. No sé. Es diferente. Ya. Bueno, que nada, que no tenemos el San Juan aquí este año. ¡Julia! ¡Julia! ¡Que te vas a caer, hija! ¿No te quieres llevar un chapuzofón? Está ahí intentando trepar. ¿Por qué no sabemos dónde se hace San Juan este año? ¡Qué gustito! Se está cuando se está bien. Acabamos de llegar a casa, ya me quite la ropa. Déjate de comer cosas que vas a comer ahora. Todo esto, para guardar. Las chuches. Para después de comer. Hice una fabada hoy. San Domingo, fabadita. Voy a enseñarles lo que mercadeamos. ¿Dónde está lo que compramos? La habitación ya. Vale, vale. A ver, que os enseñamos todo lo que cogimos. Sí, esos libros me gustan, pero estos no me gustan, solo estos. ¿Por qué? ¿Por qué? Cogimos un montón de libros para Julia, porque los de leer por la noche ya los tenemos más que releídos. Todos los que tenemos en la estantería. Así que cogimos este. Sí, los tenemos en la estantería y los veremos todos los días. ¡Claro! Y son muchos. Este de la liebre y el erizo. ¡Mamá! 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 De Ikea. Pues estos todos, a un euro cada uno que nos costaron. Estos tres y uno, cuatro. Y el Popis. El Popis nos los regaló el chico muy majo porque nos llevamos todos estos. Y luego este se lo cogimos a otro que nos costó dos euros. Así que pues eso. En total son 3, 4, 4 y 2, 6 euritos por 5 cuentitos, así que genial 10, 4, 5 y 6 Mira cuántas cosas, eh 6 para mí Y entonces estoy pensando que voy a mirar No, no, no te voy a decir No me voy, estoy aquí cariño, no me voy Estoy pensando en comprar una estantería de esas que son así estrechitas, finitas Para colocarle los cuentos Y no sé si ponerle una estantería aquí o aquí Un popis Vale Porque así está muy bonito Muy bien A ver si la veo por Ikea o en Amazon Una estantería de esas que son una pequeña baldita Aquí Y poner una aquí o una aquí No sé, en uno de los dos sitios Ya veré No sé si la veo por Ikea o en uno de los dos sitios